Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Si tu me llamas te juro que pa' ya voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No se vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero